¿Qué balance haces de lo que va de temporada y cómo recibiste este premio desde el individual? Bueno, creo que el balance es más que positivo, creo que dar puntero a la Liga es muy positivo. Y bueno, el premio creo que es un esfuerzo a trabajo y que te da fuerza para seguir apostando y seguir organizando para el futuro. ¿Cómo sentiste tu rol dentro del equipo esta temporada, en tu llegada corriente? No, la verdad que muy cómodo, empecé de menor a mayor, eso gracias al cuerpo técnico, al compañero, que estoy dando una confianza para poder estar cómodo dentro del equipo, así que la verdad que me siento muy cómodo y muy contentivo por el grupo. Me imagino ya con ganas de volver a jugar y empezar la parte más linda de la temporada, que son los play-offs. Seguro, seguro, creo que estamos a un par de días de empezar los play-offs, que es lo más importante del torneo, y con muchas ganas porque hace un par de días que nos jugamos y uno siente la ansiedad de estar jugando y ser protagonista de alguna cancha. Bueno, ¿ya empezaron a ver algo del rival o todavía no trabajaron en esto? Sí, sí, ya empezaron a trabajar, aparte hace muy poco que querimos el partido contra ellos, así que ya estamos prácticamente enfocados por el tiempo que falta y por lo que ya conocemos de Kims.